Bienvenidos a Clash Royale gente y avance ahorita aqui a la arena 12 en el pueblo de monte antiga esta lunante y pues gané una, perdí otra pero la verdad en el que avance hasta la arena 12 fue con este mazo y vamos a ver que tal me va con este mazo en la arena 12 un canante Un canado que llevo con todo este mazo aquí Vamos a empezar un poquito las cosas. Vamos a empezar un poquito. 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 ¡Gracias! 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 el caballero por fin me llegaba ese ahí pero lo bueno aquí sí, debe reclamarse un puente de esto es el chupir a la otra así tenemos la suerte de ganar también yo como así, como subí, gané tres esquinas y subí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ah Bueno, vamos bien, sin arracho Vamos a la última, la última Pues si no quiero no vamos a estar todo el día Ya si no avanzo con esto Pues vamos a tener que cambiar El mazo por otra No, 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 no Y ahí quedó Avance ese y atrás de este Un arma que me hace mucho 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 Y después la puedo mandar bien Un arma que me hace mucho y 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